Lo único que yo sugiero a las autoridades es que no impongan la cultura del miedo y la cultura de la imposición. Lo que tienen que colocar es educación. Con educación es mucho más fácil que la población entienda. Las medidas obligatorias nunca han servido a nuestro medio. El experto recomendó utilizar el barbijo cuando sea necesario, especialmente cuando acudimos a un hospital o presentamos síntomas de resfrío. El barbijo ideal es el barbijo quirúrgico, el barbijo que la mayor parte de nosotros conocemos, que es un barbijo sencillo, fácil de colocar, que tiene dos caras. Entonces muchas veces el error que cometen muchos pacientes es invertir las caras para protegerse. Aseguró que respirar aire puro es lo más aconsejable para nuestra salud. Antes de colocarme el barbijo, lavado de manos. Y lo más importante, después de retirar un barbijo, tengo que también lavarme las manos, porque ¿de qué sirve protegerme? Si me contamino las manos y me voy a tocar el rostro. La gente es consciente de ello, por eso utiliza el barbijo por precaución. Con el barbijo a veces hay que ahogarse en ese momento, sí. ¿Todo eso? Y es que estoy resfriada, por eso. Por responsabilidad está usando. Sí, sí. ¿En la casa todos usan o hay algunos que ya no? En la casa no, para salir sí. Yo permanente no, casi, porque gracias a Dios también ya hemos pasado la enfermedad. En el momento tenemos un enfermo, en ese caso hemos venido. ¿Y por el hospital nada más, en la casa ya no? Ya no, en el trabajo también utilizamos. Para más seguridad, para no estar acotejando, un montón de cosas que hemos pasado. Desde este mes, el uso del barbijo en espacios abiertos y cerrados es voluntario. ¡Gracias! ¡Gracias!